Música Presidente, yo quiero resaltar algunos indicadores que nos pueden mostrar a otros de una manera anotabina cómo ha sido el cambio de la empresa o de aguas cálcicas del servicio que prestaba antes y lo que no prestaba. Antes salió un 37% de usuarios con servicio continuo. Hoy el 90% de los usuarios cuentan con servicio las 24 horas del día. Ese es un indicador que nos puede decir cómo ha sido el cambio. O sea, antes de cada 100 usuarios solamente 37 tenían servicio las 24 horas. Hoy en día de cada 100 usuarios, 90 tienen un servicio con pico las 24 horas. Entonces, en ese sentido nosotros podemos decir que hay mejoras en el servicio, que es lo que finalmente la gente quería. La gente, muchas veces le preguntaba a uno de ellos cómo les parece el servicio de la empresa municipal. Le decía, a mí no me interesa quién es el servicio, porque me interesa que me lo ofrecen bien, de una manera eficiente, de una manera continua, que se pueda confiar en que el operador está haciendo su carrera. Y creemos que eso es lo que se ha logrado. Antes, por ejemplo, también, si uno quería llamar a reportar un daño en las empresas municipales, no lo podía hacer lo que esperaba, tenía que hacer lo de lunes a viernes. Y solamente ocho horas al día. O sea, si ustedes se enfrentaron a una noche a media noche, les confiaron todo, como pudieron recientemente en la danía de las cadáveres, tenía que esperarse al que fuera un día a alguien, y en horas a alguien para reportar el daño. Hoy en día, la empresa usó el servicio, un call center, que ya 24 horas al día, el servicio, durante los siete días. Es decir, no importa que sea el servicio, hay un servicio permanente. Y tiene la sola empresa de implementar todo este tipo de mecanismos, porque a la misma empresa le sirve todo este tipo de mecanismos. De igual manera, antes de entregarse a esta operación, de cada 100 usuarios, solamente 44 tenían medidor. De cada 100 usuarios, solamente 44 con medidor. Hoy en día, de cada 100 usuarios, según el importe que nos presenta la empresa, 98 tienen medidor, garantizando de esta manera una medida justa. Yo digo que una medida justa, porque es lo que consume la gente. Otra cosa es las tarifas. Otra cosa es, cuánto tengo que pagar. Porque es que, entre otras cosas, a mí no me gustaba, cuando le aplicaban a la gente, era el promedio del consumo. Eso era una situación de injusticia, de desigualdad. No me están acordando la gente, los que consumían, los que el medidor, de marcha. Otro tema, sería para tirar, es la calidad de los medidores, cómo están funcionando. Pero hoy en día, sabemos que hay mucha medición, y que la gente está diciendo, por lo menos sabemos cuánto estamos consumiendo, de lo cual puede ser objeto de algunas campañas de ahorrar, ya que se sabe cuánto es. Y otro también muy bueno para la empresa. Antes de cada 100 usuarios, 79 eran cumplidos en el pago. Hoy en día, cerca de 90, y cada 100 usuarios, 91 están pagando. Eso es algo significativo, que nos puede mostrar cómo ha mejorado el servicio, qué es lo que la gente nos quería, y nos reclamaba. Yo sé que la empresa, como operadora del servicio, y Cucuteno, pues está sujeta a un contrato, al contrato 2030 de 2006, y tiene que entrar, y revisar, que está en constante seguimiento, para ir cumpliendo, todo lo establecido en el contrato. Hay una situación, que no te va a sacar, pero el contrato hoy es, y que la gente también nos viene, y es que pasa con el manejo de dar los resultados. Pues lamentablemente, no quedó incluida dentro del contrato, y es que nos están obligados a cumplir con lo que quise encontrar. Entonces, en esta situación, es una deuda que tenemos, en el tema ambiental, con nuestra ciudad, y con las próximas generaciones, que se está haciendo, con el tema, de las aguas residuales, de nuestros municipios, y que en un momento, ahora tocará, a cumplir ese compromiso, que pienso lo que estamos, mejor, estamos detratados, en el cumplir el compromiso, del manejo, del tratamiento, de las aguas residuales. ¿Qué es lo que sabe? En los indicadores, en los indicadores, el partido de la voz de la tarde, un poquito para que todavía, podemos estar acá, y además, podemos escuchar el partido acá, así que queremos. Entonces, yo veo que los indicadores, del control social, en el enfoque que nos presentan, también es importante, veo mucho acercamiento, con la comunidad, veo también que hay un, le vamos a tocar, un serio reconocimiento, a la empresa, como el de la mejor empresa, pero ya la de servicios públicos, un reconocimiento, a una empresa como usted, pero a mí me gustaría, al otro lado, que esto es indicador, y estos beneficios, que lo tiene para la empresa, y usted lo verá, ¿sabes? ¿En qué forma, le estamos trasladando, estos médicos, a los usuarios? ¿Hay alguna forma, de que ese reconocimiento, que le dan a ustedes, se lo traslademos, a los usuarios, ya sea, en el manejo de Paripa, en algo, en buscarles, que el usuario, sienta, que la empresa, está reconociendo, también, esa labor, que está haciendo, porque ya vimos, que los usuarios, estamos viendo cumplidos, también con la empresa, están, haciendo, el esfuerzo, cumplir, de la empresa. Quiero, hacer mención, al programa, de las jornadas sociales, que se vienen, contemplando, es la página, de internet, de la empresa, habla, que, hoy 13 de junio, están comuneros, no sé si están, o no están, hoy están haciendo, un trabajo, en el barrio comuneros, que ahí, se hace, la obra de recaudo, oro de cartera, acuerdo de pago, ahorro, cambio de nombre, los recibos, todo esto, es una labor, una historia, porque va a acompañar, también, con toda una, estructura, de acompañamiento social, y de concientización, de lo que es, el servicio público, que se vive en el Sánchez, pero, a mí me gustaría, que, si ustedes, son trabajos, nos envíen, la programación, el consejo de la ciudad, la programación, de las jornadas sociales, es que, nos tenemos, muchas inquietudes, de los barrios, nos tenemos, muchas inquietudes, acerca, del servicio, y acerca, de los acuerdos, de pago, de los ahorros, que pueden hacer, porque, hoy en día, todavía, encontramos, mucha gente, que tiene, esos residuos, acumulados, y que no, se le ha podido, dar, solución, por lo menos, desde el punto, de ese económico, no tenemos, solución, si, se puede, implementar, por parte, de la empresa, ya que, está, en buenas condiciones, alguna, actividad, o algún programa, que le rebaje, a la gente, la deuda, que tiene, durante tanto tiempo, acumulada, con la, con la empresa, en lo que es, servicio público, lo que es, servicio, ya, si le puede hacer, una condonación, así como, hemos, otro hecho aquí, con, con, con los impuestos, con el impuesto, previario, con el impuesto, industria y comercio, como se ha dado, a la pena, el consejo del alcalde, dándole facilidad, a la persona, a los contribuyentes, buscar la manera, de alguna forma, puede existir, de que la gente, accede, por dos, y cuenta nueva, con esas, con esos, deudas, que tienen acumuladas, durante tanto tiempo, y que, ya que estamos, en la tónica, de pagar cumplidos, los que, a la gente, de esa fecha, ya empiecen a pagar cumplidos, o hacer un acuerdo, de pago, pero, descontándole, la totalidad, de los intereses, que incluyen, capital, si le puede, para que la gente, le pueda poner, las vías, de alguna manera, esa es una petición, que nos ha hecho, y que la gente, le hizo, sobre todo, la jornada electoral, desde domingo, ahora aparecerá, con residuos de agua, con residuos de luz, con residuos de servicios públicos, diciendo, mira, vamos a adoptar, con residuos de la UNESCO, con ciudad, y a todos nos pasa, a todos nos pasa, esa situación, por otra parte, le comento, señor presidente, que estuve revisando, el informe, la contraloría, a mí me gusta, revisar el informe, de contraloría, y personalidad, antes que venga, cada, despacho, para ver cómo está, ese despacho, en relación, con la contraloría, y la personería, en la contraloría, encontré, que solamente, hay una, una queja, para agua, está, y no es en relación, con el servicio, no es en relación, con los momentos, judiciales, no es en relación, con la prestación, del servicio, de 49 peticiones, de 5 quejas, y de 17 denuncias, que nos reporta, a la contraloría, del año 2013, solamente una, una queja, referente, a agua, encontré muchísimas, pero muchas, referente a los temas, de salud, referente a insalud, referente a infraestructura, entonces, si encontramos, solamente una, quiere decir, que están cumpliendo, su cometido, que están cumpliendo, su trabajo, que están haciendo, una labor, aquí, por parte, de, de, de la empresa, Aguascal, de razón, con el informe, de la personería, no lo he oído, leas, es un presidente, el disco, el disco, que nos enviaron, de la, de la personería, no permite, que lo leamos, de una manera, correcta, los computadores, entonces, secretaria, por favor, que nos diera un técnico, de la personería, para mirar, cómo, desentratamos, el informe, que tiene por parte, de la personería, hacia el sistema operativo, instalado, los computadores, nos permite, verdad, hacer, la lectura, de una forma correcta, por lo menos, ese, no lo he podido leer, no lo he oído, entonces, el doctor, yo cuando hago, la página, de, de Aguas Capital, después, porque a veces, como no sé, si estoy, una empresa, de prestación, de servicios públicos, o una empresa, que le da mucha importancia, al tema cultural, fue, su programación, de edad artística, y es verdad, que me alegra mucho, porque eso, el turco, también alimenta, el espíritu, y si he tenido, la oportunidad, de ir a las ciudades, culturales, en el puente de Aguas, invito a los compañeros, que lo hagan, con mi esposa, sepa de esas edades, y es verdad, que es, muy agradable, compartida, y repartir, los viernes, cuando se hace la formación, que no es solamente, la prestación de servicios, sino que también, tenemos que darle, cabida, a los temas, culturales, de nuestras ciudades, ojalá, y eso, lo mencionaban los ciudades, las otras organizaciones, que están concesionadas, a ser humano, proactiva, que nunca, nunca ha querido, desde el informe, en el consejo, hicieran una labor, por lo menos, parecida, a la que viene, haciendo, aguas cálidas, rezando, además, de la labor, que ustedes vienen, desarrollando, la conformación, de una nueva empresa, de la colección, de acero, no se siente, hemos entendido, que hay personas, allí, que hacen parte, de esa nueva empresa, que ojalá, se les pudiera dar, una caída, en el recinto del consejo, para que ellos, dijeran, que vienen haciendo, porque es que, entre más empresas, entre a funcionar, sobre todo, en la comunidad, más posibilidades, se les puede dar, la gente, con lo que es el banco, más competencia, más calidad, tiene la gente, la libertad, de escoger, quién le presta el servicio, en el tema del acero, que es que, esa nueva empresa, mientras estuvieron, con el contrato, que las mandaría, el tener la ciudad dividida, y ese contrato, de exclusividad, hicieron lo que hicieron, ahora que tienen, libre y competencia, y que vieron, que alguien más, podría, en el mercado, ahora si, está tomando quejas, ahora si, Proactiva, los persigue, ahora si, Proactiva, está haciendo, la idea imposible, a las personas, que atrevieron, como técnicas, a decir, podemos montar, a una empresa, a través del servicio, al acero, yo los felicito, y los, insto, a que sigan, en esa tarea, y creo que, todo el consejo, también, porque eso, va a ser, bueno, para la comunidad, la comunidad, va a ser, muchas gracias, don presidente, y gracias, a los mandos, no, 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 no,